Hola, segundo carpool de ciencia en la vida cotidiana. Mi invitado del día de hoy es Inti Grondenberg. Qué gusto poder conversar con los candidatos y poder transmitir a todas las personas, pues, que siguen el canal, las propuestas desde la parte científica, desde la parte académica. Oh, Inti, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Disculpa, no bajé a saludarte. No te preocupes. Adelante, adelante. No te preocupes, ven. Qué gusto conocerte, Inti. Igual. La verdad, gracias por aceptar esto del carpool. No te preocupes. ¿Cómo has estado? Bien, bastante bien. Terminando ya el ciclo académico en la universidad. ¿En cuál la estás tú? Yo en la central. Soy centralino. Para salir de tu barrio es el mismo camino que tomé, ¿verdad? No sé por todo el detrado, pero por aquí puedes salir. Aquí a la, a la derecha. Yo lo que hice fue seguir la, la ruta del Google Mapa, la verdad, dije ya, a donde, a donde, a donde me lleve. Exactamente. ¿Quiteno, Inti? Ibarreño. Ibarreño, no me digas. Sí. ¿Desde cuándo vives en Quito? Desde que tengo su memoria. Ah, mira. ¿Quiere es quiteño por adorción, llamémoslo así? Sí. Yo, yo, yo nací en Ibarra. ¿Eh? Nací en Ibarra, eh, porque mi mami, su, su familia, ella ya falleció hace ya, eh, dieciocho años. O los, lo siento mucho. No hay problema. Y, eh, pero cuando ella estaba acá, o sea, ella ya vivía acá en Quito desde que hizo sus estudios en la, en la Universidad Central. Pero decidió, cuando iba a dar a luz, decidió Ibarra para, porque allá está. La familia. Claro. Los abuelitos, imagínate. Exactamente. Mis tíos. Entonces, gran parte de ellos viven, eh, en Ibarra. Eh, si no todos, al menos, en Ibarra. Entonces, claro, justo fui yo allá, para que ella pueda tener alguien que le, que le da apoyo, ¿no? Mientras, eh, un par de semanas, meses que son el, lo que ella se, se tomó. Y de ahí, claro, yo vine acá ya, a mi casa, ¿no? Entonces. ¿Cuáles son tus dos nombres y tus apellidos? Es, es Inti, Andrés, Groneberg y Pialis. Y Pialis. Es toda una fanesca ahí. ¿Cómo se pronuncia el, el, el apellido Patel? Eh, bien pronunciado. Ajá. Es, Groneberg. Groneberg. ¿Cómo? Es, esa O con la O. La O es casi como una U, digamos, un O con la raya. Es, es noruego. Noruego. Y la, la traducción real, digamos, es Monteverde. Ese sería. Ah, mira. Y la traducción que me pusieron en el colegio es chicaiza, así que cualquiera de las dos. ¿En qué escuela estuviste? ¿En qué colegio estuviste? Eh, yo estuve en el, la escuela estuve en el Alfonso del Hierro. ¿Quién es? Que es un, es una escuela que es en Cotocolao. ¿Me suena? Sí, sí. Eh, que en mi tiempo era fiscomisional. Eso es, eh, que tenía un apoyo estatal para poder tener una matrícula diferenciada, digamos, que sea de bajo costo. Eh, ahora de hecho me he enterado porque justamente comentaba de mi escuela que ahora es privada. Entonces. Ah, no me digas. Sí, es, eh. Con todas las reformas que hubo y tal. Así es. El, siempre fue los lazadanos, de eso recuerdo, pero ahora me parece que, que sigue siendo de la comunidad de la Salle, de los, de esta comunidad de, eh, de curas. Eh, pero no sé cómo terminó evolucionando hacia, hacia una parte ya más, más privada, ¿no? En el colegio estudié en el Central Técnico. En la Gaspar de Villarueva. En la Gaspar de Villarueva. Oh, qué cosa. Entonces, ahí estuve, eh, todos, todos mis estudios de colegio. Fui vicepresidente de mi colegio en quinto y presidente de mi colegio en sexto. De hecho, fui el único que, en la historia del colegio de los 135 años que tiene, que ha ganado dos veces el consejo, eh, de ahí en el Central. Y de ahí, eh, estudié en la ESPE. Ingeniería mecánica. Justo en, cuando yo tenía 20 años, mi, mi madre falleció. Y ahí me tocó, literal, abandonar cualquier tema que no sea estudiar y trabajar. Entonces, logré sacar una beca socioeconómica en la ESPE. Que te mantenía, lo que tenías que hacer es mantener tú un, un cierto puntaje para poder mantener la beca y poder estudiar. Ok. Pero no te podías jalar una sola materia. Estos son los años antes de que la ESPE pase a ser 100% pública, ¿no? Eh, siempre, siempre tuvo un similar que la, que, como hablo el tema de la escuela, siempre tuvo una suerte de, eh, subsidio estatal. Ya. Por ser del ejército, ¿no? Claro. Pero tenía una pensión. Pero claro, la pensión era, si la memoria no me fue a hacer, era algo así como 700, 800 dólares acá en el semestre. ¿En qué año fue lo que estuviste la ESPE? Yo empecé, cuatro, eh, dos mil, espérate, cuatro, dos mil, dos. Entré a la, a la universidad. Y de ahí, eh, estuve, o sea, estuve los primeros semestres en la ESPE de acá de San Gualquín. Y yo quería estudiar, al principio quería estudiar en Gilead Automotriz. La Tacunga. Ajá, ajá. Entonces hice aquí todo el, el ciclo básico, que es la parte complicada. Y de ahí me, eh, decidí irme a la Tacunga. Estuviste en la ESPE de la Tacunga también. Un semestre. Un semestre. Sí, sabes que de ahí, en realidad cambié de opinión. Eh, y regresé, decidí regresar acá a estudiar la ingeniería mecánica en San Gualquín. Entonces, de ahí, estuve acá en el país. Eh, luego de graduarme, trabajé acá más o menos diez años. Eh, yo, yo, yo he trabajado casi toda mi vida en temas de, de mejora de procesos, de productividad. Eh, generalmente trabajé mucho para el sector industrial, eh, automotriz. Entonces, mi, mi background es profundamente de, eh, industrial. Justamente. Procesos. 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 Así es, este, el, en Toyota, por ejemplo, yo, lo que hacía es, eh, la implementación de procesos en todo lo que es post-venta a nivel nacional. Claro. Y todo lo que es repuestos. Implementamos, eh, en todas las agencias a nivel país. Y luego terminé en General Motors, en la ensambladora. En, en Omnibus BB. En Omnibus BB. Sí, en algún punto yo estuve a cargo de los procesos de ensamblaje de la, de la planta, eh, de la planta de ensamblaje. En ese entonces, eh, GM o BB producía doscientos sesenta autos por día. ¿Aquí en Quito? Sí. Oh, es la segunda. Y era una de las, era una de las plantas, cuando hubo la crisis de, 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 de GM a nivel internacional, una de las pocas que se quedaron, digámoslo así, con recursos positivos, y de hecho se mantuvieron, fue GM o BB acá. Hmm. Y de ahí, eh, fui gerente de manufactura. Ah, no, luego en GM pasé a lo que es desarrollo de proveedores locales. Entonces yo, yo trabajaba desarrollando los proveedores de autopartes aquí en el país. También en Colombia, eh, tenía ciertos proveedores, uno en Sudáfrica. Y de ahí, pasé a ser gerente de una empresa de, de uno de los proveedores. O sea, que si hay industria automotriz aquí en Quito. Es, es, eh. O sea, no debe ser muy grande, me imagino, ¿no? Era bastante grande. De hecho, solo, solo GM o BB generaba, en mis tiempos, mil doscientas fuentes de empleo. Y era la empresa de manufactura más grande del país, después del número de empleados, después de todo lo que es el sector petrolero. Oh, es bastante, ah, mira, ahí se me deja sorprendido. Siempre pensé que la industria automotriz era muy pequeñita, unas de ensambladoras de aquí y allá, más lo veía como grande en Ambato por toda la, la parte de ensamblaje de carrocerías y eso. Es, es, justo lo que tú comentas, es el, es el, cómo se movió. Eh, empieza, empieza la, el, digamos, la política nacional de ensamblaje de todo lo que son autopartes en tiempos de Flores Cordero. Mmm. Ahí empiezan a nacer las, las primeras plantas. Eh, hay mesa, que está en el sur de Quito. Eh, maresa, que tenías en el, en el norte, cerca de, de la mitad del mundo. Luego, eh, GMBB, que es, eh, General Motors Omnibus BB. Y empieza a darse un crecimiento. Eh, de hecho, justamente, por coincidencia, ayer estaba leyendo una, un reportaje de, de todo el sector automotriz local. Y cómo, eh, de lo que llegó a ser, que generaba, eh, cantidades importantes de, de fuentes de empleo a nivel, eh, sobre todo Quito. Uh-huh. Porque teníamos las tres principales plantas. Eh, ha decaído muchísimo. Eh, las, dos razones principales son la, la falta de coherencia en la política pública. De hecho, yo, yo, yo viví justamente cuando trabajé, vi el, eh, cómo desafortunadamente la, la falta de coherencia y el borriva de nuevo, cómo te puede afectar toda una industria. Ese es un drama en ti, uf. Y te puedo contar una historia, para que veas el efecto. Eh, en, en, en una de las, en la empresa que yo fui gerente de manufactura, era la, un, el ensamblaje de electrónicos, que llegó a, a tratar de, de posicionarse muchísimo en, en tiempos de Rafael Correa. Eh, esa industria llegó, toda la industria llegó a generar mil doscientos fondos de empleo, similar a la, a la, a la planta de GMOBB. Pero esa, esa industria nació y murió ahí durante ese tiempo. Entonces, fueron mil doscientas personas que se trabajaron en eso y luego dejaron. Entonces. Se les cortó la vida de raíz. Sí. Sí. Entonces, el, el sector productivo, en, entre, en, entre otras razones, China también siempre, siempre va a jugar un factor. Ahora, ahora en el tema automotriz, volviendo a la idea, China, como tiene la capacidad de producir en cantidades mucho más altas, y con mano de obra mucho más barata, eh, que generan productos, y también reducen un poco la calidad, eh, para ser más competitivos. Entonces, te dan productos de, eh, de menor costo, ¿no? Para, para, para el mercado local. Eso, por no haber sido protegido y analizado, ha hecho que, que la industria automotriz, eh, acá en, acá en Quito, sobre todo, se haya reducido bastantísimo, ¿no? Y la otra que te cuento, eh, igual terminó desapareciendo. Todo lo que eran, aquí en el país se llegaron a ensamblar teléfonos. En Quito, sobre todo, había tres, dos plantas. No me digas, teléfonos celulares. Sí. Yo, de hecho, yo manejaba una de las plantas que, que ensamblábamos de parlantes para vehículos, ensamblábamos, eh, smartphones, ensamblábamos televisiones, pero se redujo. Y ese es, y ese es uno de los, hablando en empleo, y resumiendo toda la historia de lo que pasa en, en Quito, que es justamente mi, mi especialidad. Lo que, la falta de empleo es justamente esa visión obsoleta, por decirlo de alguna forma, no técnica de, de que por los dogmas políticos cada cuatro años cambian todo. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que es necesario vos arribar de nuevo en cada administración? No, en absoluto. Porque esa, esa fue una de las razones, eh, y la, o sea, en cierto sentido, la falta de, de coherencia, ¿no es cierto?, ideológica. Y la otra en, en Quito también pasó el, con esta idea de reducción del, del Estado, que se aplicó muchísimo con, eh, con Lenín Moreno. Eh, Quito tenía y tiene una alta dependencia del trabajo del, desde el sector público, en las empresas, ya sea del Estado o del municipio. Eh, salieron miles de personas, más miles de personas que salieron de todo lo que es el sector industrial por estos temas que estamos comentando. Uh-huh. Te hace que Quito tenga la, la mayor tasa de desempleo a nivel nacional. El doble de todo el país. Estamos hablando de, ¿en por ciento? 10%. 10%. El 4.9% nacional y en Quito es el 10%. ¿En la parte pública o en general? General. General, sí. Wow. Es una ciudad que necesita abrir espacios para poder. Exactamente. Exactamente. Y no, y no se puede quedar, cuando uno planifica las ciudades, la parte urbanística es muy importante, cómo vivimos y en dónde vivimos, pero no se puede descuidar la parte industrial. Necesitas que entre dinero, o sea, necesitas flujo de dinero en la ciudad. Claro, necesitas dar oportunidades de empleo a la gente, porque hemos llegado, ahora sumemos otro factor, por la corrupción, por lo difícil que es la burocracia, la corrupción porque les toca pagar peaje a las empresas, a cada uno para que les dejen hacer las cosas que ellos quieren hacer, que básicamente es producir. Las empresas están yendo de Quito, las nuevas empresas están saliendo del cantón Mejía, porque es mucho más fácil en este cantón, por ejemplo, inscribir una empresa, pagar tributos. No me digas, o sea, como emprendedor, es más fácil registrar mi empresa en Mejía que en Quito. En el tallar, claro. O sea, tengo menos trámites. Y menos trabas corruptas, ¿no? De esto de que les toca pagar que a la autoridad, que al no sé quién que está en tal administración, que no sé quién que está en tal empresa pública. Eso la gente, o sea, el sector ya... Eso es tremendo. Incluso pequeñas empresas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te lo digo, perdón que te corte. Yo soy emprendedor también, además de mi rol de profesor universitario. Tengo, en diciembre anterior, monté un pequeño emprendimiento aquí. Y qué complicado obtener el tema LUAE. Bueno, lo que es la patente municipal se lo paga sin ningún problema, pero cuando llegas a la LUAE, te topas con esto que mencionas tú. El funcionario que te va a ver, que dice, oh, mira, falta esto. O sea, cosas que son solucionables, pero que ya vienen con esa como malicia implícita de por medio, ¿no? Que dices, ¿cuánto es lo que me está pidiendo? O sea, claro, no te lo dicen de frente. Solo te ponen trabas. Te empiezan a poner trabas y si no cumple, o sea, te sacan toda la ley. Desde tu visión, ¿cómo nos darías un apoyo a los emprendedores? Ya que topamos este tema, ¿no? Para que quitos, o sea, tengamos el atractivo de venir acá a la ciudad y montar aquí nuestras cosas y que se empiece a mover eso. Es un tema que es muy cercano a mi formación y a mi corazón, porque de hecho yo salí del país luego de todo lo que te comentaba. Ah, sí, nos cortamos la línea del tiempo, fíjate. Pero en realidad queda súper bien porque eso fue lo que, digamos, pasó este tema de lo que te cuento, la empresa donde yo trabajaba. Y me empiezo a dar cuenta cómo problemas políticos, de política pública, en este entonces del Ministerio de Industria y Comercio Exterior, empiezan a dar problemas en el sector productivo. Y yo tuve alguna vez dos semanas de mi gente parada en toda la empresa. Bastantísimo tiempo. Dos semanas, éramos más de 130 personas. Mucho. Porque no nos salían las partes para poder trabajar. Ya. Una empresa que ya se encontraba con, ni siquiera era nueva, como yo dije, era el gerente de manufacturidad, entonces estaba cargando la gran mayoría de gente. Pero ¿qué haces? Dos semanas parado. Entonces, se te van flujos de caja y demás. Entonces, a la final, esa y muchísimas empresas terminaron quebrando. Y decidí, fue un evento en realidad para mí como me abrió los ojos y fue cómo vamos a generar. Producción local. Y la producción local, el poder tener materia prima y generar un producto, es la mejor forma de generar fuentes de empleo. Entonces, por eso salí del país, yo apliqué una beca, una beca en el Cenecid. ¿Pero es que vamos en calle, me parece? Sí, tal vez nos tocaron la vuelta. O si no, por acá creo que tú puedes ir a la derecha. A la derecha, ¿no? A la izquierda. Ambos somos productos entonces de la educación pública. Y yo también soy un becario Cenecid. Gracias a eso, pues, pude hacer mi doctorado. Si no, imposible. Ah, mira. Entonces, salgo, hago mi máster afuera, voy a Londres. Hago mi másterado en productividad y manufactura. Y luego hago el doctorado en innovación. Y dicho sea de paso, tema de las becas, ¿cómo duele escucharle a políticos? Porque en realidad no les importa nada. O sea, llegan a un punto en que todos satanizan porque hizo un gobierno anterior. No sé si a ti te ha pasado que dicen este tema de que los becarios, pucha, son puestos a dedo. Y yo siempre digo, entéresen un poquito más porque uno tenía que ser aceptado en las mejores universidades del mundo. Así es. Y no era sencillo. Claro, a mí me tomó, el doctorado me tomó siete meses. Entonces, no me... Yo tardé un año, Intin, que me den el sí. En la universidad de la que estudié, un año de estar aquí, presenta esto, manda esto, ¿qué vas a investigar? Claro, claro. Entonces, ¿cómo la corrupción puede llegar a las mejores universidades del mundo? Entonces, es en realidad... Ahí te das cuenta de que hay tanto odio en la política ahora que satanizan todo. Y eso va a lo anterior, que por eso cada vez que hay un cambio de gobierno, vienen al borro y va de nuevo y no les importa... No les importa lo que pasó. Entonces, volviendo al tema que te contaba, hasta justamente en el tema de productividad y en Inglaterra, me empiezo a fijar sobre lo que es innovación. Ya el concepto de innovación. Que es bien amplio y en realidad te da el chance de... No es la misma innovación en el emprendimiento. Por ejemplo, innovación en el emprendimiento son invenciones comercializables. Generar un nuevo invento, pero que tenga una conexión de mercado. Puedes tener innovación continua, que es ir mejorando los procesos en un producto existente o en una empresa. Tienes la radical, que ya es de generar una nueva tecnología que te cambie la realidad totalmente. Y tienes la disruptiva, que es un nuevo producto o servicio que mejore, no sea totalmente que te cambie el mercado, pero que sea totalmente distinto a lo existente y tenga un valor competitivo superior desde el inicio. Ese fue el ejemplo del teléfono táctil, ¿no? Ese es un excelente ejemplo justo del disruptivo, porque ya teníamos tecnología de teléfonos, teníamos el BlackBerry, teníamos el teclado en la parte de abajo, y luego llegó el teclado táctil. Total. Que dicho sea de paso, el teclado táctil fue... Y vas a ver por qué te digo esto, fue producido y pensado la innovación con fondos públicos en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Con fondos públicos? Sí, una empresa que se llama Fingerworks en Delaware, porque la política pública alimenta la innovación de las sociedades, que dan fondos, entonces... Pero esto no te da réditos políticos, ¿no? Desde la parte pública inyectar en la parte privada, por el tiempo. Puede que sí, es correcto, coincido contigo, pero es la única forma de... Hay que hacer las cosas bien, más o sea de... Cuando uno tiene el rol, digamos, de trabajar en un rol público, la visión es sumamente importante. Porque si no tienes esa visión, lo que nos está pasando es que incluso nuestros países vecinos, ya... Mira, hay un indicador que es el Global Innovation Index. Ecuador está en el puesto 98, de 129 países. Chile está en el 40 y pico. Perú en el 50 y pico. Y Colombia también por ahí. O sea, nosotros somos de los países más retrasados de la región. En innovación. Y justamente en estas políticas para poder... Porque al final la innovación lo que hace es... O... ¿Qué es lo que sucede? Es que las empresas nuevas que producen esto, captan mercados y generan empleo. Entonces volvemos exactamente a lo mismo, ¿no? Y eso es lo que fui a aprender yo allá en Inglaterra. Para mi doctorado es específicamente el tema de innovación. Y la innovación es el motor de las sociedades para generar empleo. Para eso sirve. De acuerdo, totalmente. Y quizás no sé si te pase, pero yo he escuchado con mucha gente que hemos salido del país de nuestras áreas. Es ver cómo la parte técnica te dice y te demuestra cómo las sociedades van hacia un lado y nosotros estamos viendo totalmente el camino opuesto. Estamos en el camino opuesto, es verdad. Es increíble, pero es verdad. Y me gustaría decir que el principal problema es técnico, pero no es técnico. Es justamente el odio entre políticos que nos han polarizado tanto que lo que termina siendo es que cuando llega el uno propone una cosa, llega el otro y lo borra. Exacto. Y el ejemplo más fácil. Gobiernos, digamos, progresistas tratan de pensar que el motor de la sociedad es a través de lo público, que está bien. Pero a veces se trata de que solamente sea el sector público, donde se incrementan fuentes de empleo y demás. ¿Qué es lo que dice el otro lado? La visión sobre todo del lacismo. Reducción del tamaño del Estado. Claro. El Estado es del cuco. ¿A qué vamos a estar jugando cada cuatro años? Llegan unos, aumentan el aparato del número de personas trabajando en el sector público, llega el otro y te reduce. Y te reduce. Es como el perro ciense la cola. Correcto. Entonces, ese en realidad, más allá del, han metido la ideología en los conceptos técnicos. O sea, se odian tanto que incluso satanizan la visión técnica a través de la ideología de cada uno. Y ese es un problema gravísimo. Y ese es un problema que no nos está dejando avanzar. De las anteriores administraciones municipales, ¿y con qué te quedarías tú? Es muy buena pregunta. La anterior o las dos anteriores. A ver, o sea, para no que, o sea, llegas a ser alcalde de Quito y dices, ok, el borrónico en Toneva no está bueno. ¿Con qué nos quedamos? Me he sentado a hablar, de hecho, con algunas personas de administraciones anteriores. La semana pasada conversé un rato con Paco Moncayo, de hecho. Justamente hablando de estos temas, ¿no? Yo creo que toda administración, bien o mal, tuvo un par de cosas buenas, unas mucho más que otras, y son cosas que hay que rescatar. Y te voy a poner un ejemplo, pero también que nos enseñen a que en función de eso no nos reinventemos la rueda, sino encontremos soluciones. Algo que me parece un reto muy interesante, te voy a dar dos ejemplos, ahorita que estamos en la calle, y tú ves el estado de las calles en general. Otro tema. Yo creo que hay un tema muy importante en revisar quiénes son las empresas que te dan el servicio, por ejemplo, de asfaltado en Quito. Yo creo que incluso la normativa tiene que ser revisada porque me parece que incluso no está actualizada en función de la cantidad de lluvia que cae en Quito en la actualidad. Y la cantidad de radiación que nos cae también. La combinación de ambas cosas que se va con cambio climático va a ir aumentando. Entonces, me sorprende a mí de sobremanera ver cómo la capa asfáltica, y es plata nuestra, es que ese es el tema, ¿no? O sea, un administrador tiene que decir, tengo que poner lo mejor posible para que en el tiempo se mantenga, ¿no? Porque es como si uno hace una adecuación en su casa. O sea, tratas de poner dentro del presupuesto que tengas, tratas de adecuarle la mejor forma para que tu inversión dure en el tiempo. Entonces, en ese sentido creo que, por ejemplo, hay que tratar de revisar incluso los estándares a veces que están actualizados y buscar empresas que tengan la mejor experiencia, ¿no? No traer, no se puede aventurar con lo que son plata pública, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar dentro del histórico cuáles son, es sencillo. Entonces, nos ponemos a revisar el estado de las calles, vemos las que tienen mayor durabilidad, vemos quiénes fueron los proveedores, y a ellos se les puede invitar a que participen en el proceso de contratación pública, ¿no? Otro tema que es interesante que, por ejemplo, Paco Moncayo, hablábamos del tema del manejo del comercio informal. Entonces, ahí fue el tema de que él logró sin golpear a la gente, sin tratarle mal a los quiteños y quiteñas, porque en realidad es gente que vive aquí, en el municipio no está para meter palo a nadie. Entonces, pero él logró generar esta idea de los BBBs, ¿no? Que fue los espacios, los espacios donde las personas que quieren, tienen sus emprendimientos, capaz que comercializan cositas, esos van a ir a, tenían ahí estos espacios. Pero ahora, según tengo entendido, cada vez se encuentra incluso ya con muy poca gente, algunos abandonados, y el comercio informal se encuentra en todo lado. Entonces, ¿cómo resuelves eso? ¿no? Y ese es uno de los retos. ¿Será que nos vamos al modelo tipo Moncayo, otra vez de los BBBs? O tal vez tenemos que hacer una visión un poco más inclusiva para la ciudad. Y te doy una idea, justo en la República de El Salvador, hay una empresa constructora que decidió ceder por unos meses un espacio que ellos tienen para construir para un laboratorio de reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es el terreno de ellos, pero lo ceden para una iniciativa que a la gente le educa sobre reciclaje. Muy bueno. Está ahí en la Chiris, de hecho. Y yo me ponía a pensar, ¿qué tal si hacemos espacios en similar lógica, en alianzas con el sector privado, para poner lugares ordenados cerca de los espacios donde los potenciales compradores se encuentran, porque potencialmente fue un problema de los BBBs que estaban alejados del principal cliente. Y hacemos espacios ordenados para que las personas, los emprendedores, puedan vender sus productos. Entonces, creo que ciertas cosas del pasado hay que revisarlas bien. Lo que estuvo bien, lo que estuvo bien, basado en datos, independiente de lo que hizo. Basado en datos, exacto, basado en evidencia. Datos y evidencia, en función de eso hay que ver. Lo que se tiene que mejorar, se mejora. Lo que no esté bien y no se vea oportunidad de mejora, hay que cambiar. Pero todo en función de los datos y de la evidencia y los resultados. Porque si no, si no nos basamos... Si no son corazonadas y dices, bueno, a mí me da la intención de que esto está... O sea... Correcto. Y te echas la pena. Es una de las cosas que yo siempre he pensado y digo, ¿cómo es que una persona quiere un cargo con decisión? Mira esto, esto de venta de libros que yo veo en muchos sitios. ¿Por qué no apoyamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no simplemente las empresas pueden trabajar en alianza con el municipio? Justamente para apoyar eso. Perdón que te interrumpo, porque creo que es importante que justo vea esto. En lugar de desunir, lo que hay que hacer es unir. Y entre eso, el rol del trabajo de un municipio a través de su Secretaría de Productividad. Porque para colmo yo he escuchado a gente que dice que ni siquiera es competencia del municipio y es como, no lo puedo creer, porque ahí tienes una Secretaría de Productividad, tienes la agenda de competitividad de Quito. Entonces, es justo eso. ¿Cómo tratar de unirnos como sociedad, no de forma ordenada? Habrá gente que diga lo que te estaba diciendo en el hipercentro, tener lugares donde los emprendedores puedan vender, les va a sonar como hijo y madre, no tienen que ir a otro lado. Exacto, ¿por qué? Ahí viene ya no el dato y la evidencia, sino la filosofía política. En eso yo soy de izquierda, soy de centro izquierda. Entonces, yo lo que tengo que buscar es crecimiento. Voy a tratar de que las empresas responsables de acá, de Quito, puedan seguir, le vean como un lugar donde puedan ellos invertir y de forma segura. Y voy a buscar mecanismos con ellos para que se vuelva de forma inclusiva, como estos temas que estamos hablando. Entonces, la técnica es lo que nos dice el cómo, la filosofía nos dice hacia dónde vamos, la filosofía política. Entonces, esa es un poco la visión que nosotros queremos ir generando, pasar de datos para que no estemos, como tú bien decías, pegando tiros al aire. Exacto, por corazonadas o impulsos del estómago. Bueno, quiero retomar el inicio del, o sea, volver al hilo. ¿Cómo es que Intigrón en ver trabajando el máster, el doctorado, verdad? Realmente podría estar ubicado en donde tú quisieras, por tu especialización. Decide y dice, a ver, me parece que quiero ser alcalde de Quito. ¿Cuál es el motivo que te lanza a tomar esta opción política? Sí, pero cuando estaba en Inglaterra, yo tuve la oportunidad de generar mi propio emprendimiento, que se llama Iction. Iction. Ah, Iction más en Inglaterra. Claro, y de hecho tiene base en Inglaterra. Es de una empresa británica, ahora le decimos británico-ecuatoriana, porque tenemos gente también acá ya desde el 2019. Ahora son ya 15 personas en Iction. Y estudiaba el tema de ecosistemas, hasta en Inglaterra. Me doy cuenta de cómo lo que pasa acá en el Ecuador y en la región no es un tema de falta de talento. No somos mejores o peores que nadie, somos exactamente iguales. Hay un montón de taras mentales que nos han metido en eso acá en la sociedad y no son ciertas. Lo que haces, hay oportunidades, hay mecanismos para que tú puedas, competitivos, recibir fondos no reembolsables y empezar a poder generar productos y servicios. ¿Fondos públicos o privados? Públicos 100%. En las etapas tempranas. Lo que pasa es que los inversionistas privados no te van a invertir para que tú desarrolles un producto mínimo viable. La primera, algo que tengas para poder vender y probarse en el mercado, para ponerlo muy sencillo. Y ahí es donde entra el rol de lo público. Ahí tienes Conquito, por ejemplo. Aquí tenemos Conquito, así es, y el centro de innovación que sale y te adelanta algo. Nosotros queremos generar un distrito de innovación acá en Quito. ¡Qué genial! Porque ese es el potencial que tenemos. Son 6 millones, perdón que te corte, son 6 millones de dólares. De COICA, así es. Sí que se nos fue de COICA, que no avanzaron a colocar todos, fíjate. Eso hay que revisar. Hay que revisarlo. Y de hecho COICA tenía, es la agencia de cooperación y desarrollo de Corea del Sur. Lo sé porque yo he estado siempre muy cercano desde que regresé a Conquito, a Épico en Guayaquil, a Prenda en Cuenca. Cuando uno es de causas, uno ya ha hecho cosas. No es que uno se sube por entrar a la liga electoral y recién se vuelve causas de todo. Hay que tener cuidado porque en realidad los políticos lo que hacen es, se vuelven de causas y a la gente, yo creo que estamos cansados de eso. Esa de hecho fue una de las razones, ver cómo la clase política no es genuina. No es genuina. Llegan a las elecciones y se vuelven feministas, animalistas, pro empleo, y luego le engañan a la gente, juegan con las ilusiones de las personas, de que van a tener un mejor futuro, llegan al poder y se olvidan de todo. Y es una decepción total, porque dices yo voté por él y no termina por hacer nada. Correcto. O hizo todo lo contrario y es una decepción total. Sí, porque en realidad se vuelven productos del marketing político. No hay mucha profundidad adentro. Entonces, viendo todo esto allá, decido aplicar una competición de estos parafondos que te comento. Y la idea era de esta competición, era generar un prototipo sobre el problema de la polución plástica. Ok. Entonces, me uno con un estudiante de ASDA británico, con quien fundamos Dictium. Y aplicamos esta competición y ganamos los primeros fondos. Ok. Y con esto nosotros hacemos un prototipo que mostramos en un evento de ASDA de ciencia y de tecnología. Y llegan reporteros de Reuters y nos dicen, oigan, podemos hacer un video de su tecnología. Y les decimos, muchas gracias, dale. Ni siquiera sabemos qué era Reuters. Luego nos enteramos. Y Reuters es la agencia de comunicación más grande del mundo. El video llegó a 88 países. De ahí es el premio de innovación. De ahí nace recién. De ahí nace. Ahí la universidad mismo, para que veas la diferencia, nos contacta. Y eso es falta de visión acá. Y nos dice, vemos en esto potencial, hicimos el análisis. Les recomendamos dos cosas. Entonces, una es, si quieren que la propiedad intelectual se mantenga en ustedes, ustedes tienen que desarrollar el producto. Nosotros les apoyamos. O, y ese es un startup, un emprendimiento tecnológico. O la otra es, la universidad se encarga del desarrollo de la propiedad intelectual. Y ese es un spin-out. Claro. Es como el, la, la, ASDA incluso las universidades tienen empresas de desarrollo tecnológico. Un spin-off sería, ¿no? Un spin-off. Un spin-off, exactamente. Entonces, llegué a este punto y decidimos desarrollar la tecnología. Iction ha ganado, acá se conoció solo un premio, el premio que yo gané, el inventor del año por el MIT, que es la universidad número uno a nivel internacional. Pero, fuera del país, nosotros hemos ganado tres competiciones europeas. Ganamos una competición nacional de Reino Unido llamada Inno Video Key, que nos dio medio millón de libras de exterlinas para seguir aumentando el, 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 el prototipo hacia el producto final, ¿no? Que ahora es una máquina que, que es la máquina de mayor eficiencia de extracción de, de plástico en ríos a nivel global. Ganamos un premio en Noruega, uno en Japón. Se dice rápido, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Y, y lo hacemos porque, a ver, lo que tú ganas te dan recursos, son fondos no reembolsables. Para eso compites. Por supuesto. Entonces, gano este premio del MIT, se conoce la, la, la noticia acá en el país. Yo había querido ya contactarme con el país, para tratar de comentarles lo que yo estoy estudiando, y tratar de buscar métodos de colaboración, para mejorar el ecosistema de emprendimiento, primero de Quito, y luego nacional. Nadie me paró, ¿no? Nadie. O sea, y. Ya me imagino, o sea, no, no me extraña, y claro. Los que, los que, los que estamos en, venimos de la academia y queremos hacer cosas como tú, como yo, y como muchísimos, sabemos lo jodido que es. Uf, es que hay componentes culturales, componentes de envidia. Vos, ¿cómo así? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Así es, claro. Y, y más que nada, mira, todo eso en la parte, digamos, intermedia, yo creo que en todo lado pasa. Pero ahí entran los, los gobernantes, porque esa es justamente la visión que ellos tienen que poner. Bueno, eso, para eso sirven, o sea, justamente para, para decir, mira, esto es el siguiente nivel, o sea, era decirles, básicamente, panas del mundo funciona así. Los que estamos retrasados somos nosotros. Exacto. Los vecinos ya están en esto, o sea, nuestros países vecinos, y simplemente no, o sea, no se dio. Bueno, entonces, ya no el premio, se conoce esto acá en el país, me dan la condecoración al mérito en la presidencia. Y empieza el tema de empezar a hablar con la clase política. Y me reuní en ese entonces de, de los que habían, de Jaime Neboda, Jaime Vargas y todo lo que hay en el medio, hermano. Ok. A explicar. Desde la A hasta la Z. Todo el espectro, todo el arcohéreo es político. Y te das cuenta de que, no todos, pero la gran mayoría, lo que les falta es visión. O sea, su visión es en función de su realidad. Y muchas veces. Y eso es muy pequeño, muy local. Así es. A veces local, y a veces una visión donde priman sus intereses personales. El individual. O, o lo que está sucediendo ahora, priman sus odios versus el, el, porque yo me pongo a reflexionar esto. Se nos está cayendo el Ecuador a pedazos. Se nos está cayendo Quito a pedazos. ¿Por qué siguen peleando? ¿Dónde está el, el rol de líderes ahí en otros países, perdón? Líderes. O sea, ahí, yo dudo, dudo que tengamos un líder realmente. Porque lo que hay que hacer es unir ahora. Claro. Lo que sucedió en, después de guerras, incluso en otros países, que ya es el odio, pucha, que daba un punto en que te matas entre personas. Pero aún así, después de eso se sientan a conversar. Total. Y lo que hacen es justamente, conversan y buscan acuerdos. Acá viven metidos, ensimismados en el odio. Entonces ese, ese problema, eso es lo que me di cuenta. O sea, primero, falta de visión. Segundo, intereses personales o que priman frente a cualquier otra cosa. Y tercero, justamente esta polarización que no nos va a dejar avanzar. Entonces, duele ver como uno, salir del país es duro. Tú estudiaste fuera del país, quizás me entiendas. Sí. La gente piensa que es un paseo. No, de hecho, el ser migrante y tomar la decisión de salir de la zona de confort de tu país es fuerte. Que no puedas ni siquiera abrir una cuenta de banco. Necesitas reunir papeles y después de todo ese papel es fufo. Y que te vean siempre con... Que te vean raro. Exactamente. Porque no eres de ahí. Entonces, todos los que salimos, salimos, y peor aún, los que salimos de estudiar, salimos justamente con el sueño de conocer temas para tratar de aportar a nuestro país. Correcto. Y hasta eso han satanizado. Hasta ese punto, Zéga. Entonces, viendo ahora... Sí me identifico totalmente con lo que dices. Es que yo creo que muchos nos damos cuenta de eso. O sea, así no hayamos salido del país, pero desde un punto en el cual a la gente por... El correísta es malo porque es correísta. ¿Por qué es correísta? El lacista es malo porque es lacista. La corrupción está en todo lado y eso es lo que... Al corrupto hay que combatir. A la corrupción en todas sus formas, no al que piensa diferente. Entonces, eso en resumen me hace a mí, viendo todo eso, se da este tema. Yo, de hecho, fui precandidato a la presidencia de la República, por la izquierda democrática. Gané las primarias. Ah, mira. Y por un conflicto que obtuvimos de último momento, que no llegamos a poder definir básicamente las listas para los asambleístas. Yo tomé la difícil decisión de salir, dar un paso al costado y yo detené. Y entra Herbas, ¿no? Herbas que ni siquiera estuvo en las primarias, pero en un ejercicio interno entendía que lo tenían mapeado y habían conversado con él y le ofrecen la candidatura. Sí es lo que entiendo también porque ya no estuve yo en ese proceso. Pero siempre estuve cercano a la izquierda democrática por mi ideología socialdemócrata. Viene de mi madre primero, salgo del país y mientras estaba en mi doctorado yo estudié en el tanque de pensamiento los laboristas en el Instituto Fabián. Eso es izquierda también. Eso es socialdemócrata. Así es, los laboristas son socialdemócratas. Socialdemócrata, es correcto. Y también un poco desde el lado de mi padre y de mi familia en Noruega, aprendí como 40 años de socialdemocracia, transformó Noruega. Entonces, yo tengo profundas convicciones de esa visión, digamos. Y acá se encarnan en partidos como la izquierda democrática. Entonces, sigo haciendo mis cosas. Se da el tema de la alcaldía de Quito. Me piden que considere la opción de que mi nombre se ponga en el ejercicio de democracia interna porque, igual, como todos satanizan, no nos damos cosas que a veces sí hay pequeños cambios que se intentan en ciertos partidos. La idea es si tuvo democracia interna. Hubieron ciertas candidatos. Hicieron, sí. O sea, no es que se reunieron y levantaron la mano. Yo por... Nada. O sea, ya el proceso es vos tienes los representantes que representan a distintas, me parecen 14 votos. Pero votas por candidatos que se van colocando de distintas facciones. Correcto. De su grupo. Por eso... De los siete, terminación de una sorpresa que ganó yo. Y por eso hay una parte del partido que manifestó y sigue manifestando su inconformidad. Y eso está bien. Es que eso es democracia interna. Justamente, si todos estuvieran contentos, de ahí se hubiese sido como... Y sentir no está mal. Correcto. Por supuesto. O sea, yo pensar distinto es correcto. Siempre. Pero vamos juntos en el mismo barco. Sí. Y debatamos, ¿no? Entonces... Debatamos, exacto. Hablemos. Entonces, duele creo que muchísimo el... Yo no veía una alternativa porque otra opción hubiese sido apoyar. Y yo sí he apoyado también. No es necesario que sea mi persona quien se lance. Yo he comentado y la gente sabe que yo tuve... Decidí apoyar a Andrés Arauz en la LIDE presidenciable. Por mis profundas diferencias con el presidente Guillermo Lazo en dos temas fundamentales. Generación de empleo. Que no me equivoqué. No te equivoqué. No lo están logrando. De hecho, el presidente Lazo dijo que había generado 350 mil fuentes de empleo el año pasado. Y hasta junio de este año se perdieron 300 mil. Entonces, sumado a las 700 mil que perdimos por la pandemia. Datos claritos, fríos, que te dicen lo que está sucediendo. Yo no sé qué está logrando el gobierno, la verdad. Hasta ahora le veo con mucha inacción. Entonces, y solo para acabarte la idea, a veces, ¿eso qué demuestra? Que ni siquiera tenía que ser yo, ¿me entiendes? O sea, yo puedo apoyar a otras personas de tendencia de izquierda, por supuesto. Incluso si es que no necesariamente son socialdemócratas, si es que se daba el momento. Pero ahora, yo no veo una alternativa de cambio. Yo veo que lo que va a terminar pasando en estas elecciones, hacia donde nos quieren llevar, por sus intereses, es volvernos a polarizar, que sea el correísmo de un lado y el gobierno del otro lado. Y si nos vamos a mantener así, nos puede pasar lo que pasa con el peronismo en Argentina. O sea, vamos a pasar décadas peleando entre dos grupos, que lo que hacen es el borre y va de nuevo por los odios que se tienen. Entonces, eso en realidad, entre todo lo que hemos hablado, fue una motivación de decir, te voy a decir algo que me decía, me dio un consejo, el otro son el Horner, que es, tengo una amistad. Le preguntaba, le decía, oye, ¿cómo decidiste tú tomar la decisión? Y me decía, pana, esto es una decisión del corazón. Es como irte a la guerra. No es una decisión lógica. O sea, si vos te quieres meter a... O sea, si vas sumando del 1 a 2, como que no te lleva a la política. Sí, en realidad es una decisión que uno toma con el corazón más que con la lógica. Porque te metes justamente a tratar de debatirte contra el estatus quo, ¿no? Y el estatus quo actual es la polarización que nos está llevando donde estamos. Y pensé que es el momento. Entonces, por eso decidí justamente, con todos estos antecedentes, yo creo que la política pública es transformadora. Te da chance, si es que tú tienes buenos políticos, que no satanicen a otras personas por pensar diferente. Correcto. Entonces, esa fue la razón. Yo tenía una pregunta, Inti. Llegas a la alcaldía de Quito y tienes que designar a directores de las empresas, institutos, etc. ¿Cómo? O sea, son cerca de 1,500 cargos, me parece, de libre remoción. O sea, que el alcalde y su equipo toman la decisión. ¿Cómo vas a hacer? O sea, son 1,500 panas que tienes para poner ahí. O, ¿cuál va a ser tu proceso para decir, a ver, quién va a alerguimes, quién va a la salud, quién va a museo, quién va a esto? Verás, yo creo que ahí el tema de, hay que ser muy respetuoso de que no sean los panas. Ya. Porque el rato que tú empiezas a darle favores a alguien, esa persona puede sentirse en capacidad superior al resto o puede empezar a actuar mal desde un inicio y las cosas no se deben hacer así. Yo creo que hay que tratar de traer a los mejores técnicos que han trabajado ya antes. Sobre todo en las empresas públicas, tenemos el caso de la EMAPS. La EMAPS llegó a ser una de las mejores empresas públicas del Ecuador. Muchísimos premios. Una de las empresas que logró antes que otras, que su calidad de agua sea superior. En tiempos de Paco Moncayo, de hecho, me comentaba que logró que se aumente la tasa de agua potable a nivel Quito del 53%, si la memoria no me falla, casi el 85%. Entonces, hay gente que conoce, gente técnica, que yo creo que es bueno buscarla, que han trabajado, si no tienen un histórico de corrupción, por supuesto. Y hay que traerla, que te recuperen, sobre todo en empresas como la de agua potable, que creo que ahí sí hay una historia y hay un proceso y está bien hecha, ¿no? Ya nos vamos de lo que son, de lo que son energías. Espera, espera. ¿Cómo traerías los cerebros que están por fuera de las empresas municipales, de tus universidades, de la parte privada, que les digo, oye, ven a trabajar acá, aquí, porque tienes las capacidades, tienes los talentos, has demostrado esto, y muchas veces te vas a decir, no, 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 uy, política, no, uy, público, no, o sea, ¿cómo les atraerías a esos profesionales que estamos por fuera, verdad? Y que no te digan, ¿sabes qué? Fíjate lo que pasó antes con esta científica que llevó a ser. Con la linda. Con la linda, no, no, uy, ella está, no, o sea. Gran amiga, de hecho. Imagínate, o sea, ella me imagino que también tomó esa opción de corazón, ¿no? Si te topó ya, voy, vamos por acá. Claro. Correcto, y pum, imagínate, se topa con la parte pública, eso también es otra de las preguntas, ¿cuán compleja eres tú, el manejo público? La primera es, yo creo que cuando hay que ser y parecer en la política y en la vida, entonces, hay un libro que se llama El Estado de Emprendedor de Mariana Mazzucato, que te habla muchísimo de la política pública y el manejo. El rato que el sector público se vuelve un lugar feo para quienes se han preparado y se han educado, estás condenado al fracaso. Así de fuerte. No me digas que estamos ya en ese punto. Sí, o sea, eso es lo que está sucediendo. En el caso de Linda Huamán, lo que vos comentas, controversial, habrá gente que esté a favor y en contra y respeto mucho su opinión. Pero yo sé por qué Linda entró. Linda entró justamente porque ella sabía hacer pruebas PCR todo el tiempo en su laboratorio, vio lo que estaba pasando en la pandemia. Ella me lo comentó y porque los investigadores tenemos cierto lugar de relación y de amistades incluso. Entonces, ¿y qué es lo que pasa en el fuego cruzado entre políticos? Se quieren llevar a todo el mundo encima. En ese odio, en esa polarización, van cortando cabezas sin importar. Eso no puede pasar, sobre todo con nosotros, con los nuevos que estamos intentando ingresar. Porque si es que no protegemos al talento, la gente es lo más importante y las personas que se han preparado, que representan a distintos sectores de la sociedad, que tienen experiencia y que han hecho bien las cosas en el sector público o gente nueva que nos va a ayudar a poner la nueva visión de ciudad. Tenemos que protegerle a toda costa para que puedan hacer su trabajo sin que nadie les atanice. Eso sí, siempre premando una máxima. Vamos a servir, no a servirnos. Entonces, más bien apoyo y aprovechando tu espacio, quienes quieran sumarse a nuestro proyecto, el plan de gobierno se está construyendo ahorita por 30 personas ya. Es un trabajo colectivo. Y necesariamente tenemos que atraer talento al sector público. Justamente esta idea de mazucato que te cuento que es el estado emprendedor. El estado juega un rol dinamizante y si es que se vuelven instituciones ineficientes y estáticas, ese es el reflejo del avance de la sociedad, es el reflejo de lo que vemos ahorita cuando estamos andando contigo en Quito. Yo te pongo un ejemplo. Yo usaba mucho el transporte público, sobre todo cuando estaba en la universidad y en el colegio. Tú ves los sistemas de transporte, no han mejorado, sino han empeorado. Es la situación de la ciudad y te das cuenta de que es muchísimo peor de lo que era hace, pucha, 10, 15 años. Oye, ¿y crees que el metro va a ser la solución? Bueno, realmente estamos haciendo un metro, Inti. Es que es de... Ahí también me vienen a mí mis dudas. No sé si tener ese gusano ahí dentro metido, ese tren sea un metro. No sé si eso nos soluciona la cantidad de cargos que tenemos en superficie. Claro. Y hay que tiene que hacer uno, y yo no sé por... eso viene quizás desde nuestro lado académico. Lo que te enseña el doctorado es que sabemos muchísimo de un tema y tenemos que aprender muchísimo de otros, de los especialistas. Yo me he reunido con al menos 7 personas que se han especializado en transporte y que han tenido experiencia trabajando en el país y también muchos de ellos han salido y se han preparado. Y lo que me dicen sobre el metro y el sistema de transporte es que el plan en papel, concebido hace 12 años, con el metro articulado a todos los sistemas de transporte, quedó en el papel. Lo que se está haciendo ahora es una cosa por aquí, otra cosa por allá. El metro, por el apuro de la administración actual, va a salir e integrado, no va a tener nada, al parecer. Eso hay que estar muy pendientes. El borde va de nuevo, ¿te das cuenta? Es que ese es el tema. Y nosotros tenemos que hacerle funcionar al metro porque ya hay una inversión. Creo que el presupuesto total de proyectos es cercano a los 2 mil millones. Chiquito, poca plata no es. Es el proyecto de infraestructura más grande del país, de la historia del país. Y hay visiones a favor y en contra entre si es que era factible y era necesario hacerlo en estas fechas o a futuro o incluso la longitud del metro. Pero es una inversión, como yo digo, cero borra y va de nuevo. Estamos invirtiendo tanto como sociedad, como país, incluso para Quito, hay que hacerle funcionar. Y llegar a un punto en el cual nosotros tenemos la visión muy clarita en el tema del transporte. Que el metro esté conectado con todos los sistemas y que tengamos un método de pago único. Qué maravilloso. Eso sería maravilloso. Pero las deja de mostrar. Oye, imagínate una tarjeta y te subes a la metrovía, te subes a la ecovía, al metrobús, al trolle, al metro, a los alimentadores. Esta de aquí, que les voy a mostrar acá. Esta es una oísta de casa. Esto es lo que funciona en Inglaterra. Todo el sistema de transporte, no solo el metro. Todos los buses, trenes, todo tú pagas como uno. A eso hay que llegar. O sea, no es inventarnos el tiempo que nos tome. Hay que empezar en nuestra administración y cuidar. Cuidar todos, porque es plata de todos. Que no vengan personas enseguecidas por el odio hacia el otro político a venir a destruir lo que se hace con plata de la gente. Y tenemos que llegar a esto en algún punto. Que todo el sistema de transporte. Y te explico por qué. Que sería poner lo que ya tienen otros países hace años. Aquí, fíjate. Con esto. Topas y se carga. Y ahí, ¿qué mitos me dice? Que aquí las personas somos inferiores y no vamos a tener la capacidad de usar esto. No. Por favor. O sea, allá en Inglaterra los hooligans que se dan la cabeza contra el poste en los partidos de fútbol saben usar esto. Exacto. Entonces, no nos metan cucos en la cabeza. Exacto. El quiteño va a poder usar esto. ¿Y cuál es la razón adicional? Porque para eso sirve la tecnología. No es solamente la facilidad que ya das un mejor servicio a la gente que tengas que usar una sola cosa para todo el sistema de pagos. Pero adicional de eso, esto te permite focalizar subsidios. Entonces, si tienes estudiantes, por ejemplo, esta tiene mi foto. Porque esta tarjeta, tú tienes la tarjeta normal que tú puedes coger en cualquier estación, incluso en tiendas. Es la que tiene un costo estándar de transporte. Las que tenían subsidio, te tocaba aplicar vía internet y te enviabas los documentos. Así funciona. Renovabas cada año y tienes un subsidio. Si te quedas, esta, por ejemplo, yo la podría usar todavía. De hecho, cuando voy a Inglaterra la uso, pero ya no tienes subsidio. Porque lo que hacen es, si no aplicas y renuevas, el subsidio deja de existir. Deja de existir. Entonces, así tú puedes mover los estudiantes en sistemas integrados de transporte para que puedan, no sea la excusa de ayudar a toda nuestra gente a que puedan terminar yendo a estudiar y que, pucha, los pocos recursos que tienen sirvan para la comida y para la familia. Y hay que encontrar el mecanismo para que los privados en el transporte digan sí a la tarjeta también. Y eso es justamente lo que hay que, en lugar de dedicarse a pelearse unos con otros como ciudadanía, es decirles, este es el futuro. El futuro que ya existe en muchísimos países, ¿cómo hacemos que eso pase aquí? Y eso va a estar en nuestro lugar. Entonces, y eso es lo que hay que mantener. Porque mayores de 65 años con este tipo de tarjetas pueden, ya se han dedicado toda la vida a trabajar por un país y por una ciudad. En otros países, ¿qué tienen? Gratuito. Podrían andar gratis, claro. Entonces, focalizas el subsidio. No te afecta en absolutamente nada el costo, porque la gran mayoría de los mayores de 65 años ni siquiera pueden usar el sistema de transporte porque muchas veces no tienen los recursos suficientes. Entonces, gente sin empleo, tarjeta de estas por tres meses para que puedan ir a buscar trabajo. Correcto. Entonces, la tecnología. Y eso sí está en control de la ciudad. O sea, esa parte del pastel está en control de la ciudad. Sí, y nos toca empezar a partir desde ahí y llegar a eso, que todos los sistemas de transporte tengan ese tipo de alternativas. Entonces, nos va a tocar pensar luego en otro carpool, verás, porque el tiempo se nos está viniendo corto. Solo te acaba un temita que es, y también pensar, hay en ciertos lugares que ni siquiera hay sistemas de transporte en Quito. Claro. Entonces, no llegas, te dejas hasta cierto punto y tienes que caminar o que la camioneta del vecino o algún taxi tenga la bondad de llevarlo. O las microrutas. O las microrutas. Entonces, la visión de ciudad, ponerla 10 años, empezar en 4 años y quedarnos aquí todos los que estamos, los que entendemos justamente hacia dónde hay que ir y pelear para que en administraciones futuras se siga el proceso. Ahí. Para que, para llegar a la integridad de transporte, de pago único y que tengamos la cobertura de transporte como alguna vez no teníamos agua en la gran mayoría, todavía hay sectores que no tienen agua, la cobertura es alta. Lo mismo hay que hacer en transporte. Eso es un proceso de planificación, de ordenamiento territorial incluso, que hay que tratar de ir defendiendo en el tiempo, juntándonos los mejores, los mejores en corazón, los mejores que queremos cambiarle a esta ciudad para bien, cambiarle no en el burro y va de nuevo, sino cambiarle, en sacarle esta lógica de odio en la que está metida porque estamos supremamente divididos. Te voy a hacer una pregunta que me hicieron llegar muchos de mis amigos artistas. En tu visión, ¿cómo logramos que esa Secretaría de Cultura de Quito no sea un simplemente punto en el cual organiza eventos? ¿Cómo hacemos que ese sea el eje para que realmente se fomente lo que es arte y cultura en nuestra ciudad? Puch, estoy súper contento de esa parte, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Ya van a ir conociendo a nuestros concejales, los cabeza de lista. Uno de ellos es Darío Cagüeñas. El Darío es gestor cultural, vive en La Tola, va por donde vive tiene que representar, entonces él va de cabeza de lista de los concejales del sur. Es abogado, también es preparado, pero él tiene una visión muy importante de devolver la cultura a las calles. De hecho, nosotros creemos... El diálogo personal, ¿no? No, más bien, llegar al punto en que, como es en otras ciudades, que veamos cultura en las calles. Una versión, así como teníamos al Miche, que de hecho el Darío le conoce en el Ejido, tener cultura en los espacios de convivencia, no solamente en las... Que está bien, ¿no? Tenerlo en el Teatro Sucre, en todos nuestros espacios, pero tiene que llegar a la calle porque estamos convencidos de que la cultura va a ser lo que nos una, lo que va a ayudar a ir reduciendo esta división. Es lo que nos va a dar identidad también, para encontrarnos y decir, ah, ¿a dónde vamos? A todo nivel, ¿no? Hasta más, pucha, stand-up comedies que se rían de la... justamente de ese odio. De esa saliteña que tenemos, que es genial, la verdad. Que nos permite un poco entender que el... La... esta... esta irrealidad que vivimos al momento con esos odios, y, o sea, la pucha, la comedia te puede ayudar en eso. El arte puede ayudar a que nos sintamos una sola identidad, porque hasta eso escucho que hay mucha gente en la política que te llega a decir, ni siquiera hay Quito, ni siquiera hay país, esto nunca ha sido una sola cosa, y eso es mentira. Lo que hay que generar es que las cosas identitarias que tenemos con elementos a través de la cultura, en realidad, surjan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los murales? En vez de tener paredes grises para que la gente haga grafitis, ¿por qué no algo que es muy nuestro? ¿Por qué nos llenamos de arte urbano? Entonces, y Darío, justamente, nosotros somos de causas, y en este caso el concejal Darío Caguañas, él maneja la causa cultural, y no nos vamos a quedar ahí. Lo que nosotros vamos a hacer es también, vamos a apoyar dos frentes principalmente. El frente cultural, y lo vamos a hacer a través de mecanismos de incentivos tributarios. Eso, ¿qué quiere decir? Ahora, si no es competencia lo que son tributos en el municipio, tienen toda la razón, es usar la normativa existente de incentivos tributarios. Y en función de eso, hacer atractivo para las empresas de aquí que inviertan y patrocinen proyectos culturales para que esto se masifique. Eso sí está en competencia en el municipio. Por supuesto. Y mira, nosotros logramos, yo logré poner un proyecto que se llama Reactivación Verde, en esta administración, para que vean que no es solo, o sea, yo sí aplico lo que digo de que se trabaja con quien esté independiente de su ideología. Ese artículo se llama Reactivación Verde, ahora ya están socializando el reglamento. Un artículo que da la oportunidad de doble deducción del impuesto a la renta a empresas que patrocinen proyectos ambientales, si se logra que se inviertan 90 millones al año en esa iniciativa desde los privados, podemos generar a nivel nacional 45 mil fondos de empleo. Y ese tema ambiental se nos quedó en la mesa, quería hablar también de lo que es lexiviados, cuánto le importa al quiteño vivir en un ambiente más. Y te lo puedo comentar rapidito, ¿no? Sí, o sea, yo digo por tu tiempo, porque estamos ya... Yo en realidad estoy... Sobre la hora. Yo estoy... Si quieres, nos quedamos tres horas, hermano. Sí. Después de vos. No. Pero lo que te iba... Imagínate, ¿de quién se va a ver un video de tres horas? Después de la locura. Pero solo acabo este temita de cultura, porque también es ser y parecer. Demos una vuelta más a la manzana. Ser y parecer, o sea, no es que vamos a apoyar a la cultura y se queda ahí. Busquemos uno de los sectores más afectados por la pandemia, es el sector cultural. Ese es el que hay que apoyar, hay que apoyar con estos mecanismos. Sí, porque de los aplausos no viven, no pagan la escuela de sus hijos, no se suben al bus. Todo nuestro apoyo. Nosotros sí creemos que la cultura, una de las cosas que más extraño de Londres es tener actividades culturales en todo lado. Eso hay que hacerlo. Que nos digan que no hay cómo hacer cosas de acá, eso es gente que quizás la visión no le dé. Nosotros sabemos. Tenemos una persona, de hecho, experta en incentivos tributarios que está justamente analizando cómo vamos a poder activar esto, que ya trabajó con nosotros en reactivación verde. Y el sector turismo también, que es sobre todo el turismo de los emprendedores, de las pequeñas empresas. Eso en el tema de cultura y economía naranja en general. Vamos a darle mucha fuerza a nosotros, incluso buscando mecanismos para que las empresas se les vuelva atractivo e invertir en lo que son cultura en general. Y luego el tema que me decías de ambiental en general. El tema ambiental en Quito. ¿Cómo nos aseguramos de que Quito en 20, 30, 40, 50 años sigamos teniendo agua? Que sea sostenible esto del agua y que el agua urbana, el agua de las casas del Luzaga, cada vez que se fluye en el retrete, ¿verdad? Sea tratada y empiece nuevamente el ciclo, que es Vildobona. Correcto, el pretreno. El tema de los desviados en el Inga, el tema de residuos sólidos. O sea, que es complejo, ¿no? O sea, somos 3 millones de almas de aquí. Así es, te voy a contar, justo por nuestra tecnología, que nosotros quisimos ponerla en Quito. La de Ictio. Sí, con fondos internacionales. Ganamos unos fondos de Estados Unidos. Ok. No pudimos. ¿No pudías? No pudimos. El municipio no iba a pagar un centavo. O sea, no le pedías plata al municipio. No, y que incluso, o sea, digamos que fuera una empresa que está por poner una alianza público-privada, concesión, demás, está en todo su derecho. Pero nosotros traíamos fondos internacionales. No pudimos. Nos fuimos a Manaví, a Porto Viejo, pusimos desde el sistema, hasta allá evitaba el equivalente en peso a un millón de botellas que llegan hacia el océano, de botellas plásticas de un solo uso, así es, y que por las corrientes oceánicas no terminen en Galápagos. ¿Qué? Entonces, como estábamos en ese proceso, nosotros analizamos las cuencas geográficas de Quito. Hay gente que te dice, en función de los estudios, para que veas lo grave la situación, que el Machángara ya no es un río que sale de una vertiente, y la gran mayoría del agua es agua de vertiente de algún sector, sino que es solo lo que sale sin filtro de todo Quito. O sea, es un río de aguas servidas. Qué locura. Pienso que tenemos, sobre total, 13 petar, ¿verdad?, que tenemos en Quito. Sí. Pero cubren la de Quito, ves una, y tienes 13, o sea, 12 más regadas por ahí pequeñitas. Que te cubre, en realidad te cubre 4 o 5% de todo lo que es el... Y no más. Exactamente. Y no más. Entonces, ¿qué es Quito ahora? Tenemos un río que en su gran mayoría es agua servida. Claro. Tenemos un cercano a eso, tenemos el relleno de linga, donde llega toda la basura que sale de Quito, porque acá el reciclaje no te alcanza ni siquiera a poder recuperar. Hacemos reciclaje en la ciudad. A través de las recicladoras de base. Digo las porque en su mayoría son mujeres. Correcto. Que viven de esto, cabezas de hogar. Pero estás hablando de qué porcentaje del residuo sólido, 10%. Más o menos 4%. Pues nada. Entonces, tenemos una zona de sacrificio donde todo lo que sale de la ciudad va a llegar simplemente a destruir una zona. Una zona que hace 4 años ya se alertaba de que estaba en su capacidad máxima con esto del cubeto que tenían que haber implementado. Y además, buscar otra zona de sacrificio. Los lixiviados que tú comentas es básicamente de lo que entierran, sobre todo por el material orgánico, te empieza a salir un líquido de eso. Un líquido altamente contaminante. Es que los quinteños botan la basura en toda la misma bolsa. Sí, entonces, pero no es por, no es por, hemos hecho estudios. Es que ahí te llega la puerta orgánica. Y ahí es lo que se mezcla con todo. Y eso, y de paso aprovechemos para decir, separen los desechos. Porque por más que ustedes vean que es un carrito el que llega a recolectar en las estaciones de transferencia, la realidad es que llegan, todo esto hay un tractor que bota todo en el piso antes de que vaya a Linga. Y hay cientos de personas, Pablo. Hay cientos de personas que se meten ahí a tratar de recuperar lo que pueden hacer. Entonces, quien les haya metido en la cabeza de que no se paren porque se llega un solo carrito, por favor no lo hagan. Se paren desde casa porque en realidad eso ayuda a toda la cadena y de hecho es lo que nosotros vamos a implementar. ¿Cuándo deberíamos tener un carrito que se lleve el orgánico, un carrito que se lleve el plástico, un carrito que se lleve el adulto? ¿El vídeo? ¿Tres? Todo lo que es no reciclable, que tiene que estar clarito digitalmente en la página web del municipio. Nosotros lo vamos a hacer por zonas, por administraciones zonales. ¿Qué reciclable? Perdón, lo que no es reciclable es funda negra. Eso es lo que va a terminar en un relleno sanitario. Todo lo reciclable en funda transparente y lo que es orgánico en un sistema aparte que estamos por definir. Hay ciertos lugares que tienen una funda biodegradable o son unos tarritos que incluso te entregan para que tú puedas colocar ahí. Hay que ver qué zona de la ciudad es el piloto de esto. Exactamente. Ojalá que veas que la casa. Porque esto es incremental. No es lo mismo, o sea, por eso las administraciones zonales tienen que tener distintos métodos de recolección de desechos. No es una sola empresa que haga todo. Igual, lo que nos cueste. Porque, digamos, si nos cuesta 5 o 10 años, pero se queda en pieza en nuestra administración y la transformación, mantenemos en el tiempo, cuidamos de que eso suceda. Porque la idea es, nosotros queremos llegar al 2030 solamente sacrificando el 20%. De lo que estamos hablando, que el 4% se recicla ahorita, el 96% se sacrifica. Nosotros queremos llegar a que solamente el 20% termine en un botadero. Eso sería algo increíble. Y no es tan complejo, verás. No es complejo. No, porque más o menos el 70% del material de lo que termina saliendo de las casas es orgánico. Entonces, de hecho, hay que enfocarnos mucho en poder separar el orgánico de lo inorgánico. Y con lo orgánico tener mecanismos de generación energética, biodigestores. Hay gente estudiando eso, la verdad. Buenos digestores, no esos huecos que hacen en la calle con las membranas. Así es. Y que vengan a esta administración. Porque acá, o sea, quien quiera servir y tiene conocimiento, nosotros justamente vamos a tratar de alentar a que vuelvan al sector público o empiecen una carrera en el sector público porque tiene que ser de servicio, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese es el plan para nosotros. El INGA, como te digo, tiene gravísimos problemas. Hay reportes de que los lexiberados, que es este líquido que comentábamos. Ya están llenos los cubetos. Las unidades. Se estarían descargando al río. Las unidades de osmosis inversa que hace 6, 7 años eran nuevitas. Y te lo digo porque en la universidad hicimos un par de estudios con eso. Cuando inauguraban las osmosis inversas. Y ahora que no funcionen, ¿qué crimen? O sea. Y te pongo un tema adicional. Que a mí me preocupa. Si te lanzas para una administración pública tipo alcaldía y hay gente que ni siquiera ha apretado pucho una tuerca en su vida, ¿cómo van a entender todo lo que estamos hablando? Complicado. Entonces, eso también. Y es ahí donde caen en los panas. Aconsejame y volvemos al círculo que hablábamos de la voluntad y de la... Conocer técnicamente un proceso. Saber cómo pucha... Es lo bueno de estudiar en el central técnico antes de incluso. ¿Cómo? ¿Por qué los cables están así? ¿Qué se puede mejorar? Entender la técnica. Porque al final, mucho de la administración municipal tiene que ver con trabajo de infraestructura de toda índole, ¿no es cierto? Entonces, necesitas a alguien técnico que pueda comprender. Por lo menos tener una base fundamental de entender hasta para saber cuánto cuesta, ¿no? Para saber cuánto cuesta. Intentamos ya por acabar. Un minutito final, tus palabras, o sea, ¿por qué eres tú una muy buena opción para el alcalde? ¿Por qué las personas deberían votar por ti? Y nada, pues agradecerte en la vida cotidiana. A ti más bien, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos tratando de salir más allá de estos odios inútiles porque ya has llegado a un punto en el cual el odio entre facciones políticas lo que está haciendo es destruirnos. Yo creo que es tiempo de una nueva era de transformación. Y la única forma es, siendo una tercera vía, esto se hace con personas no nuevas, porque ser nuevo no es una cualidad, pero tenemos que hacer las cosas diferente. Tenemos que recuperar los espacios de decisión acá en la ciudad, empezando por Quito, trabajando acá. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a primar el desarrollo de esta ciudad de forma inclusiva, de forma sostenible. Nosotros le vamos a soñar a Quito de modernidad, le vamos a sacar justamente de este proceso de destrucción, porque eso es lo que está sucediendo en Quito a nivel general, hacia un proceso de modernización y de mejora, con una visión muy clara, técnica, que nos permita a nosotros volverle a soñar a esta ciudad. Pasar del 70% de personas que no quieren ya vivir aquí, que nos dicen los estudios, a que otra vez sintamos orgullo de vivir en la mejor ciudad del país y que pueda ser un referente en la región. Y eso es nuestro trabajo. Vamos a hacer las cosas diferentes, técnicas, para dar un nuevo plan que en realidad modernice esta ciudad. Y enfocándonos muchísimo en lo que es la parte de competitividad, generación de fuentes de empleo, es nuestra prioridad. Tratar desde el diseño del municipio de Quito, para que Quito se vuelva competitivo, desde el diseño de sedes, zonas económicas de desarrollo para Quito, hasta el tema de llegar a que la administración sea eficiente y que no haga que quienes quieran invertir en esta ciudad estén cansados de vayan a otro sitio, porque es sumamente importante recuperar a Quito como un espacio de fuentes de empleo. Eso en resumen. Te agradezco, Inti. Ya estamos, ponemos esto. Gracias, Inti, por tu tiempo, por tu buena onda, por compartir anécdotas de tu vida, de tu juventud. Y más que nada, las propuestas que tienes en tu candidatura para la alcaldía de Quito. Les agradezco a todas y todos por seguirnos. Y esto ha sido un nuevo Carpool de ciencia en la vida cotidiana. Adiós. Gracias.